El hombre de desaparición sobre la tierra La tierra ha debido satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestido y albergue Para entender esas demandas fundamentales de su organismo El hombre ha utilizado en escala cada vez mayor los recursos que se encuentran en la naturaleza Y que son parte integrante del país geográfico Las personas conviven dentro de la atmósfera como miles de organismos lo hacen para sobrevivir La atmósfera ha ido cambiando a través de los miles de años que han transcurrido Estos organismos junto con las complejas reacciones químicas Han colaborado con este fin El bienestar y el nivel de vida de la población ha ido en ascenso en casi todas las regiones de la tierra Según se ha ampliado la capacidad de sus habitantes para el mejor uso de los recursos disponibles Así en algunas regiones donde vivieron los pueblos primitivos Se levantan hoy grandes ciudades y centros industriales que sostienen una población rica y saludable Durante los últimos años ha habido un enorme desarrollo tecnológico Y las actividades industriales y la modernización creadas por el ser humano Las cuales han ido llenando y contaminando nuestro ecosistema Un gran problema de las comunidades de hoy en día es la gran producción de basura Consecuencia del consumo excesivo de producto La falta de servicios públicos se vuelve insuficiente Y la gran cantidad de desechos provocados por esa gran cantidad de masa poblacional Han ido perturbando los ecosistemas Adquiriendo dimensiones críticas Gracias al proceso urbanístico la relación del hombre con los ecosistemas Se ha visto afectada en gran parte Lo que ha ocasionado que muchas áreas verdes sean destruidas por la producción de nuevas construcciones Provocando la escasez de las áreas recreativas Con este proyecto intentamos crear conciencia en los estudiantes Y dar a conocer algunas de las formas de reutilizar Por lo menos una pequeña parte de materiales contaminantes A través de la creación de objetos y accesorios hechos a través de manualidades Te quieren pisotear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!